Yo sigo aquí, no voy a parar Dinero pa' casa, salud pa' la mamá, cosas por lograr Dice la abuela que si no le pongo me voy a guayar De ninguno me voy a dejar, voy pa' encima, no le voy a bajar Lo siento, pero hay niveles, hay niveles Se le nota, que le duele, que le duele Porque me sale normal, un flow nato natural Y todo el que hablo, yo lo ignoré Hablé con mi Dios, le pide por ello y me persigné Lo que me desea, ojalá Dios pare, te multiplique Cambio lejos y hablamos mañana cuando coroné Oscar Wade, Tony Montana, no como tú, Montana como Hannah Si tú tienes, yo también tengo pana, que tocan guitarra como Santana Quiero ser milloneta, tener mucha lana El blanco está burlado, mi flow brilla como Cubana De fama, lo voy por ley, que la pista roncobro de Nightway Yo lo mato como Kobe en el ley, cotizado como Les Calais Aún no soy esboa, pero sí tu sensei, ya lo sabes que conmigo no es break Si me tiran, me pongo en modo light, llamamos la ambu y le damos play Una tormenta se avecina, y es mortal como Catrina Sin bajarle, voy pa' encima De Venezuela a México, de México a Argentina El profesor está dando cátedra, muchacho Como a Faraón, siguen a puro mamarracho Me tiran en canciones y como quiera yo lo cacho He suelto un par de barras y de la lista yo lo tacho Lo siento, pero hay niveles, hay niveles Se le nota, que le duele, que le duele Porque me sale normal Un flow nato natural Y todo el que hablo, yo lo ignoré Hablé con mi Dios, le pide por ello y me persigné Lo que me desea, ojalá Dios pare, te multiplique No veo lejos y hablamos mañana cuando coroné Braco, baby Ven pa' frontear, pero me tienen que ganar entrar To' lo mío, Dicero Golden High Class Music Ahora 61, por allá Leo, venimos el 2017, y te sabes Brrrororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo